... ... ... ... ... ... ... Yo soy un hombre Yo soy un hombre Yeah, yeah, no me escucho todavía bien, bien, yeah, yeah Yeah, yeah, right there, go A la madre panda, puñeta Hey, what's up? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Jejeje Yeah, panda, panda Yeah Uh Tengo las moñas con cana Libretas gemelas hermanas Vendo nieve con escamas Sin quillo, diego y ventanas O si pelaco, trama Boricua y colombiana El no va a tirar en mi cama Contándola nada mientras mamas Bebo, fumo, a todas las enfermas vacuno Salgo, me perfumo Me bajo del carro lleno de humo Hablame de perra con culo y tetas No le tengo miedo a nadie en la tierra Compartil, hueputa Montao el esterra El mao huele bicho Redipa la guerra Tengo las moñas con cana Libretas gemelas hermanas Vendo nieve con escamas Sin quillo, diego y ventanas O si pelaco, trama Boricua y colombiana El no va a tirar en mi cama Contándola nada mientras mamas Bebo, fumo, a todas las enfermas vacuno Salgo, me perfumo Me bajo del carro lleno de humo Hablame de perra con culo y tetas No le tengo miedo a nadie en la tierra Compartil, hueputa Montao el esterra El mao huele bicho Redipa la guerra Del mao huele bicho Dibu Diablo Dibu Perra Deja los todos en la tierra Ja Un kilo, mil gramos En ocho lo picamos Lo cortamos, endegamos En piedra lo prensamos Lo le pongo sellos, yo no pago renta Diego ventanas, a la venta Pongo cuarenta mi herramienta Y me chingo a todas mis clientas Moña con cana, libreta gemela hermana Ando con la Jesse de mamba